Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Como estaréis viendo en el título del vídeo, la segunda semifinal del Vendidorfes ya ha empezado, menos mal. Esta gente, no sé, que luego tirase tres horas a la televisión ahí, ¿para qué? No sé, pero bueno. Está cantando el señor... no me acuerdo, sé que es apellido Apoveda, cantante de flamenco aquí en España y está venciendo una canción muy popular en el mundo eurovisivo. A ver, ya empieza esta gala, sale Mónica Naranjo, viene en vestido de negro los tres, a par. La Inés Hernán lleva el mejor el pelo hoy, me gusta mucho la verdad. Y Mónica Naranjo no es una peluca, se ha teñido de rubia de verdad, que lo ha dicho Gloria... Gloria Trevista mañana, iba a decir Gloria Estefan, pero no tiene nada que ver. Y el gallego guapísimo, como siempre. A ver, de los que actúan esta noche, canciones favoritas. Uf, The Fame, Desde que tú estás de Alfred García, Tracción de Rocky Reaper y la que no se mueve que está en el top 1 desde que salió es Noche entera de Vico. ¿Qué pasa? Que a mí yo creo que la de Rocky y la de Alfred me pueden flojear un poco. Pero Vico y Efen yo sé que lo van a dar todo y van a seguir siendo mis tops. Y ya está. Así que ya veremos. Por cierto, ya que estamos aquí, me acabo de acordar. ¿Qué os parece el tongo de ayer, el eurotongo? Bueno, de ayer no, de antes de ayer, en la primera semifinal. De que Alice Wander ha pasado a la final por el jurado. O sea, nos han vendido el truco de que iban a cambiar la forma de votación para que sea la gente quien elijas quien va a la final. Porque este es el festival que quieres, el que tú quieres. Pero no, es el que el jurado quiere. Al final hace lo que le dan la gana, como siempre. Entonces, Alice Wander, sin merecerse, está en la final para mí y para todo el mundo. Por eso la bucheaban, ¿vale? Se ha colado en la final. Vale, que empieza Famous ya a cantar la actuación. Vamos a ver. Buena coreo, bien tal. Lo único que me preocupa es que él tiene buena voz y bailar y cantar a la vez. No sé si le va a salir bien. Él a Lola. Todo lo que pisa, todo lo devora. Lo devoró la. Lo que es. Ya hemos visto lo que va a ser. Él con los bailarines y ya está. Venga, las sillas. Sube, venga, sube el tongo de voz. Bueno, entretenido. Bueno, ya dije yo en el primer vídeo lo que pensaba de esta canción, que no me gustaba mucho porque él perdió su esencia y demás. Y creo que se podía dar bastante más de sí y de su forma de ser, que yo creo que hubiera ganado más siendo él mismo, sinceramente. En honor a Sofía Martín, que no está, quiero pizza todos los días. Me encanta el Ojo de Serrero con Inviernos en Marte. Y ya sabes que mi gusto pecaminoso, mi gusto culpable son Inviernos en Marte y desde que no estás ya al pepe. Entonces, yo creo que me puede sorprender esta, sinceramente, supuestamente en la cena. Lo veo muy tranquilo, muy seguro o a lo mejor hace lo que hace todos los que cantan baladas, no lo sé. Pero bueno, yo estoy aquí esperando mientras me como un trozo de pizza. Ya empezó. Ya empezó la actuación de José Tiro. La plataforma da la vuelta, vale. Que haga un reveal con el traje ese tan grande que lleva. A mí me está entreteniendo, me está gustando, no sé, muy... Sí, a mí. Juntos tiene que ser en la actuación de José Tiro. O en una actuación. Ya ha terminado, ala. A ver, está empezando la actuación de Carmendo. Gracias a Ángelo, Clara, Day, casi no puedo grabar nada. Y es la primera vez que en la historia Castilla-La Mancha, que soy castellano-manchego, tenemos en representación el Benidorm Fest. Y la verdad es que me gusta. Su canción me gusta, me gustan todas, pero una es Balik más y otra más. Y me gusta mucho que escénicamente la puesta en escena, cómo ha diseñado todo y tal. Interesante, me gusta. Qué bien, el vestido con volantes, la ha puesto en escena, cómo está el escenario diseñado y está ella sola y está haciendo más que otros que han llevado bailarines, cariño. Mira. Y nadie apostó por ella y mira, mira, mira. Lo, 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 lo. ¡Olé! Hoy siento que con el programa van directo al grano, en plan, pones, no se lian tanto hablando y ponen las actuaciones. Es que canta bien. Lo, 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 lo. ¡Olé, reina! Bueno, Carmento me ha sorprendido, la canción ya la había escuchado y me gustaba, pero tenía mis favoritas. Pero a mí me ha sorprendido y ha hecho una puesta en escena muchísimo mejor que otros que, guau, que han montado ahí y que yo y la Dine se han defendido su canción con su movimiento, con su coreo y no ha desafinado. Así que ole tú, Carmento. Hasta aquí ya viene la actuación con Racky Reaper. Han hecho una conexión, una introducción ahí, vamos. Sí, 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 la Mónica tiene una gana, vamos. Empieza ya la Racky Reaper. Uy. Después de laughter, de laughter, de laughter, que acabas tirando en el suelo. Y después de laughter... Y después de laughter que me voy a pegar yo y con esta canción de atracción, vas a ver. Está todo en salva, eh. Me gustan cómo van vestidos los bailarines. Encima es que se cayó y se hizo daño en uno de los ensayos. A ver, y tengo que modificar eso. Así que a ver cómo queda. No suelte la atracción. No suelte la atracción. No me digas que no. Me ha gustado mucho porque se ha defendido la canción y está cantando sin autotune. Y no ha desafinado de momento. Es el juego de la atracción. Por eso a la soga. Se supone que nosotros tenemos las cámaras y estamos atados a las cámaras. Vale, él está rompiendo la cámara, vamos a final. Las que no. No suelte la atracción. No me digas que no. Vale, ya la atracción se me está quedando. En plan D. Igual todo. Bueno, esto es hiperpop, no kpop. Me ha dado pena para tú, ¿no? Sí. Por lo menos a la final yo hubiera ido. Yo quería ir a la final. Pero es que Televisión Española es famosa por sus problemas de sonido. Bueno, ya ha terminado la actuación de Rangripper y la verdad es que me ha gustado. Al final se me ha hecho como un poco monotona y tal. Pero no está mal, no está mal. Y es muy importante, he defendido muy bien en directo la canción. Estamos prácticamente a la mitad. Quedan cinco para actuar. Para actuar. Y yo estoy así. Esto se me está haciendo súper corto. Con comparación con la primera semifinal, sinceramente. Pero bueno, aún queda noche. Aún queda noche. Perdona, pero si Blanca Paloma es una diosa. O sea, el bozarrón que tiene esta mujer. Blanca Paloma, repetidora. El año pasado estuvo con Secreto de Agua y hoy viene con Ea, Ea. Que la canción en mi primer top de las 18 canciones está muy arriba. Pero cuando ya empecé a separar por las semifinales y tal, bajó un poquito. Pero yo creo que esta puede subir también con la puesta en escena. Es que todas se están jugando su posición con las puestas en escena. Así que tengo muchas ganas de ver qué hace Blanca Paloma. Bueno, se ha acabado la actuación de Blanca Paloma. Y sinceramente, para mí, de 10. De 10. De 10. De 10. O sea, vamos. Sabe lo que hay que hacer. Ayuda a lo que tiene que hacer. He aprendido bien desde el año pasado. Pero aún así me gusta. Tiene que ir a la final, directamente. Las FM van a actuar. Y yo tengo muchas ganas de esta actuación porque la canción ha crecido mucho. Y ellas se van a currar la puesta en escena de la coreografía. Lo vais a ver. Vale, empieza las FM ya con... El directo. A ver qué tal el directo y esto. Me encanta la ofusopi que tiene. Me encanta, me encanta. Me encanta la ofusopi que tiene. Me encanta la ofusopi que tiene. Ah, 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 de nuevo uf. Better than you. Soy mamu. Ama, 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 sabe uf. Oh. Perdón, perdón. Son de mis cuatro favoritas. Y de momento no me han defraudado mis chicas. Ah, ah, de nuevo uf. Pero si cuando te hablé de ellas ni te interesaba, ni sabía ni quién era. Así que... Venga. Vamos a darlo todo. Alejandro, me estoy alejando. Alejandro, me estoy alejando. Alejandro, me estoy alejando. Yo cuando no me sabía la canción decía, Alejandro, me estoy alejando. Queda bien y todo, eh. ¿Y esto lo cortas? No lo voy a cortar, lo voy a dejar a propósito. Vamos, yo he dicho a propósito. Bueno. Mis chicas de FM no me han defraudado, sinceramente. Me ha gustado mucho. Siguen dentro de mis cuatro favoritas. Esperemos que pasen a la final, crucemos los dedos. Los presentadores en el plan que hoy que están un poco más relajados, más tranquilos, más calmados. Uy, Siderland, que esclat y tot. Mira, aquí vienen los que van a tratar en catalán, que no te cae muy bien. Empezamos a ver esclat y tot. SID, es tu alter ego. Eh, puedes hacer un drag. Se llama señorita líder. Hola. Están en el sofá de su casa. Han decidido montar un escenario de estar en el sofá de su casa. Muy bien. Algo distinto. Oh, oh, oh. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tienen que ver más alocado, salvo. Oh, 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 oh. ¿Qué está lleto? Eso es lo que dice en catalán. ¿Qué esclat y tot? ¿Te las sabes todas? Sí, me las sé casi todas. Hasta las que no me gustan. No, a mí me tienen un rabo. De momento no están. Espero que no tengan más factores sorpresas. Espero que tengan, quiero decir. Vale, se han salido ya. Se han tirado al suelo los bailarines estos. Que esclat y tot. Pues a mí me gustan más que los de Meller, fíjate. Bueno, ha estado entretenido. Bueno, la cosa es que a mí me ha gustado más que Meller y me ha sido entretenida, la verdad. Vale, blanco y negro, estética de la portada del single. Va conduciendo. Seguro que luego se vuelve la color. Porque cuando se dice desde que tú estás, seguro que va a cambiar la color. Y se empieza. ¡Uh! ¡Los ag... ¡Ay, los hielos vocales! Este es un filtro en nostalgia de Dua Lipa, eh. Mira la luna ahí atrás. Cariño, las referencias. Espérate, tiene pintada sorpresa de Dua Lipa. Que no va a salir por ahí abajo. Parece ahora que arrancó el coche y ya está conduciendo de verdad. Va a ser así. Esto parece un videoclip musical, ¿no? Una actuación en directo. Han puesto un viejo frente a un espejo como relación hacia él. Venga, su copita de coñac o de whisky, lo que sea. Un traguito. Y a cantar. Sale al escenario y ya, por favor. Ya verás, cuando estalle todo al final, ¡pumf! Una referencia al festival de Benidorm en el 1972. ¡Uh! Festival de Benidorm. Ese hombre tiene que ser su abuelo. Y lo mismo se presentó en el Benidorm Fest en el 1962. Tiene toda la pinta, mira. Desde que tú estás... Desde que tú estás... ¡Uh! A ver, ha cantado como el culo. Ha cantado bien. Ha cantado como canta normal. La gala no está... Lo que pasa es que la gala, la presentación no ha sido un punto fuerte, sinceramente. No era lo que me esperaba, pero tampoco es eso que me haya gustado o que me haya matado. Ha sido elegante. ¡Ay, qué fuerte! Que va a cantar el disco ya. Se me ha hecho todo súper a menos. Ya es la última. Estoy flipando. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Me encanta. Encima la han puesto Selena con vez de fondo en la canción. Es que estos señales del destino. Señales del destino. Señales. Eh, acabo de ver la actuación de Bitcoin. Acabo de reaccionar. Espero que la veáis en el canal. Porque primero es que os subí el resumen de toda la gala. Y luego ya las reacciones en una canción. Casi, casi. Uf. Madre mía. A lo grande. A lo grande. Qué fuerte. Ahora los nervios son las votaciones. Aquí sí que me voy a llorar yo. A ver. Viendo la gala y ya que han actuado todos. Tengo que decir que mis... Mira, que te mato. Que te mato. Mis cuatro favoritas actuaciones. Vico. F. Blanca Paloma. Carmento. Pues se han sido mis cuatro actuaciones favoritas. Y la verdad es que están chulísimas. Me ha sorprendido bastante Blanca Paloma. Sabía que Blanca Paloma me iba a sorprender a bien positivo. Pero ha subido mucho más de lo que esperaba. Y Carmento. Carmento no excepciona. Me ha gustado muchísimo. Tengamos un momentazo como la primera semifinal. En la que Mónica se decantó. Y eligió a sus favoritos en pleno directo. Cuando eso no se puede hacer. Que lo haga con Bicobi, por favor. Va a cantar Gloria Trevi ya. Claro. Ay no, Álvaro Soler, ¿verdad? Que también Álvaro Soler iba a cantar. Y yo aquí con Gloria Trevi en la cabeza, ¿sabes? Famous para mí ha sido la peor actuación. Estoy diciendo esto y me está doliendo muchísimo. Porque yo he sido fan de Famous. De la gente que me seguís de toda la vida de aquí del canal. Sabéis que me gusta muchísimo Famous. Pero yo creo que la canción no la ha beneficiado para nada, sinceramente. Y luego ya la he puesto emocional y te cuento. Dos, uno. Han cerrado las votaciones. Madre mía, madre mía. Claro, y ahora va a cantar Gloria Trevi. Sí, porque Mónica Naranjo y Gloria Trevi sacaron una canción que se llama Grande. Es verdad. Podrían haberla cantado ya que estaban las dos. Vale, la votación del jurado. ¿Por quién ha votado el jurado? Vamos a verlo. Blanca Paloma, pico. Blanca Paloma, pico. Blanca Paloma, pico. Blanca Paloma, pico. ¡Qué tensión! ¡Aaaaaaah! Pero madre mía, Blanca Paloma en la final. Ya está. O sea, el jurado ya ha votado la máxima puntuación para Blanca Paloma. Le voto lo que vote la gente. Se va a colar en la final. Madre mía. Cuarenta puntos del... Madre mía. Blanca Paloma primera. Vico, José Otero y Carmento. Uf. Uf. En las puestas en escena. Yo me he basado en las canciones y llevo un mes escuchando las canciones. Me las he todas. Desde el principio al fin. Mira, qué fuerte. Es que como le gane a Alfred, a Vico, mira, me pego un tiro en la cabeza, chaval. Aparca y hasta luego a Mary Carmen. ¡Ay, Vico, segundo! ¡Aaaaaaah! José Otero, José Otero. Vas a quedar en el último. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vico está flipando. Vico no se lo cree. ¡Ostia, Carmento! ¡Qué fuerte! No se lo cree nadie por José Otero. Vamos. Ni el mismo. La Blanca Paloma flipando. Es que la Blanca Paloma se la corra. Se lo tiene súper merecido. ¡Madre mía! Blanca Paloma, Vico, Carmento y José Otero. Así han quedado de las cosas. ¿Qué? Yo estoy bastante de acuerdo. Yo hubiera cambiado a José Otero. Sí, pues la F. Que me gustaron muchos también. Bueno, chicos. Esto ha sido todo. Yo me despido. Os veo las reacciones que he grabado aquí, pero no voy a montar en este vídeo. Porque esto se queda muy largo. En el directo del sábado. Claro, y nos vemos en el directo del sábado. Así que. Vamos a hacer directo del sábado. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Dios!